Música Grupo LPG realizó ahora su sexto festival interescolar de teatro, proyecto incluido en su programa educativo Aula Gráfica. En el evento participaron cinco instituciones que están incluidas en el proyecto de servicio social estudiantil. Colegio Exal, Instituto San José Guayabal, Centro Cultural Salvadoreño de San Miguel, Colegio Militar de Santa Ana y el Instituto Nacional de San Inmigrio. Pues me siento muy feliz porque como grupo ganamos nuevas experiencias y a la vez nos permitió unirnos más y compartir más y saber cuáles son los gustos y lo que no nos parece de acá aún. La actividad se llevó a cabo en la Gran Sala del Teatro Nacional, donde un jurado conformado por Claudia Ramírez de LPG y los artistas Fernando Rodríguez, Nara Salomón y Mario Guardado eligieron a los grupos ganadores. Ser parte de estos proyectos me permite también estar en contacto con los jóvenes y a mí eso me encanta. Creo que en la juventud siempre va a haber esperanza, es sinónimo de esperanza y ver a estos jóvenes entregarse con tal pasión a un arte que han tenido poco acceso a veces a tocar, verdad, como es el teatro, creo que es maravilloso. El trabajo que están haciendo a través de este proyecto es maravilloso, están tocando no solamente la vida de los jóvenes sino de sus familias, están tocando sus futuros porque están permitiéndoles expresarse y hoy verlos expresarse de esa forma me encantó, me apasionó, estaba maravillado. Ver a los chicos desenvoltos, manejando el escenario, manejando y proyectando la voz. Las barras de las diferentes instituciones participaron apoyando a sus equipos. El quinto lugar del festival lo llevó el Colegio de Ixal, el cuarto lugar fue para el Centro Cultural Salvadoreño de San Miguel, el tercer lugar lo ganó el Colegio Militar de Santa Ana, el segundo lugar lo obtuvo el Instituto San José Guayabal y el primer lugar del festival se lo llevó el Instituto Nacional de San Emigdio. Me siento feliz de haber participado en el sexto festival de teatro porque es una gran oportunidad para los jóvenes para poder demostrar talentos y habilidades. Los jóvenes expresaron su alegría y emoción por haber participado en un festival de esta categoría y esperan continuar aprendiendo y participando en próximas ediciones. Sí, me gustaría que se siga realizando, pero a la vez que tomaran en cuenta otras instituciones porque tal vez así se pudieran ir implementando nuevas cosas y nuevas personas en esto y podrían disfrutar de lo grandioso que es pasar estas experiencias. También hicieron un llamado para que más jóvenes e instituciones se incorporen al servicio social estudiantil de LPG. Participo en el grupo de teatro de San José Guayabal y los quiero motivar a todos ustedes que si todavía no se animan a participar en las bellas artes, que se animen, es una experiencia bastante bonita y se aprenden muchas cosas. Bueno, quiero darle un mensaje a los jóvenes que sigan, que no han llegado al final, no solo por exponer esta obra han llegado al final, más bien es el principio de lo que pueden obtener, de lo que pueden alcanzar si se lo proponen. Yo los felicito porque entendieron desde adentro cómo expresarse, cómo crear imágenes, cómo contar historias.